Zacarías 5. Volví a alzar los ojos y tuve una visión, era un rollo volando, y me dijo el ángel, ¿qué ves? Respondí, veo un rollo volando, de veinte codos de largo y veinte de ancho me dijo, eso es la maldición que sale sobre las de toda esta tierra. Pues todo ladrón será, según ella, echado de aquí, y todo el que jura será, según ella, echado de aquí. Yo la he hecho salir, oráculo de Yahvé Sebaot, para que entre en casa del ladrón y en casa del que jura por mi nombre en falso, para que se aloje en medio de su casa y la consuma, con su maderamen y sus piedras salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es eso que sale yo dije, ¿qué es? Dijo, es la medida que sale y añadió, esta es la culpa de ellos en todo el país en esto, se levantó la tapa de plomo y había una mujer sentada en medio de la medida, dijo él, esta es la maldad. Le echó dentro de la medida y volvió a poner la tapa de plomo en su boca, alza luego los ojos y tuve una visión. Dos mujeres aparecieron, con viento en sus alas, porque tenían alas como de cigüeña. Y levantaron la medida entre la tierra y el cielo. Dije entonces el ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan esas la medida? Me respondió, van a edificarle una casa en el país de Senaar, y cuando esté a punto será colocada allí sobre su base.